hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre más una función muy importante de nuestro procesador de audio taramps pro 2.6s en este vídeo vamos a hablar sobre la función crossover la función crossover es una de las más importantes funciones del procesador porque porque es con ella que hacemos los principales ajustes de inicio y final de respuesta de cada una de las vías o de las salidas vamos a ver algunos detalles principalmente de todos los recursos que hay en este ajuste que son muchos vamos a ver algunos detalles bien amigos para ajustarnos lo crossover es muy sencillo vamos en el encoder haga clic menú principal audio haga clic tenemos ajustes de audio donde tenemos roteo de audio rotacionamos crossover en grosso ver haga clic tenemos aquí las principales funciones de lo crossover entonces tenemos aquí indicación de que está en crossover aquí si estamos en el raypas o en lo pas aquí la vía de salida lo out aquí tenemos su frecuencia de actuación y aquí tenemos lo tipo la arquitectura de corte que podemos utilizar vamos a ver entonces cada uno de ellos para cambiarnos de highpass para lowpass vamos solamente rotacionar lowpass highpass muy simple muy sencillo vamos dejar en highpass para inicio de la respuesta de la vía aquí vamos a seleccionar la salida que queremos lowout así tenemos lowout y 1 2 3 4 5 6 y así vamos a dejar lowout y 1 aquí vamos a seleccionar la frecuencia que vamos a usar entonces podemos utilizar un raypass por ejemplo para un bajo en 35 en 40 hertz para un bajo y aquí haga clic podemos seleccionar lo tipo de arquitectura que queremos de corte así tenemos linkwitz healy 12 db por octava linkwitz healy 24 db por octava tenemos también bootework 16 db bootework 12 db bootework 18 db bootework 24 db por octava y también lo vessel de 12 db lo vessel de 18 db y también lo vessel de 24 db por octava tenemos tenemos como dejar el apagado así no no teniendo ningún recurso de crossover para esta vía o accionamos una de las arquitecturas uno de los tipos de crossover para esta vía entonces podemos hacer un corte que más que más me gusta que más sugiero son los cortes de 24 db entonces podemos usar linkwitz healy en 24 db por octava ok la función grosso tiene varias arquitecturas de corte entre ellas tenemos la arquitectura de corte de bootework tenemos linkwitz healy también tenemos vessel son tres arquitecturas de corte que podemos utilizar para hacer lo inicio y lo final de la respuesta de nuestras vías ok otro punto importante aquí en cada uno de los una de las vías podemos hacer tanto su inicio cuanto su final de respuesta así tenemos los raypas y los lo pas en todas las salidas estos ajustes son independientes así podemos hacer un sistema muy personal ok vamos a hacer un ejemplo de uso uso para dos vías así vamos a hacer una vía la auto 1 para un bajo y lo alto 2 para un medio bajo para uso en latinoamérica entonces vamos a lo alto 1 donde tenemos los raypas lo alto 1 podemos hacer un alto 1 con un raypas de 35 de 30 hertz para los bajos más profundos con más distinción así con un corte linkwitz healy de 24 db que es muy bueno porque se tiene un control muy grande de la vía este puedes suenar con su lo pas hasta su 80 80 hertz o y 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 también con una configuración de linkwitz relay 24 db por octava ok y 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 dos para medios bajos como woofers podemos hacer una cosa muy importante que en el roteo de audio tenemos que tener aquí en auto 1 a más b para ser mono y aquí también a más b para ser mono como estamos usando solo una salida para cada una de las vías ok otro punto muy importante de la selección de lo tipo de crossover como tenemos aquí linkwits healy 24 db por octava lo linkwits healy lo encontró entre las vías lo enlace entre las vías 1 y 2 que tienen lo mismo tipo de corte dan su resultado de la suma de los dos cuando activados tenemos 0 db así no tenemos ningún acrésimo e no y no tenemos ningún decrésimo de su sinalo pero si yo quiero un sinalo un poco más agresivo podemos usar en lo lugar de lo corte linkwits healy podemos usar lo corte booteworth donde con los mismos cortes tenemos en lo encontro en lo enlace de los dos vías que es los 80 hz tenemos un acrésimo de más 3 db naturalmente en la respuesta y esto se da directamente por la arquitectura de corte que tenemos aquí ok esta es una de las diferencias entre lo corte booteworth y lo corte en linkwits healy la suma de las dos vías resulta en 0 db así no entiendo ningún acrésimo pero cuando tenemos en booteworth tenemos un acrésimo de más 3 db en lo encontro entre las dos vías ok bien amigos le gustaron las informaciones me gustaron de esta nueva función que vimos que es la función crossover vimos como es muy muy importante lo crossover para todo el sistema para todo ajuste del sistema así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de inscreverse en en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima